lejos de lo que se podría pensar estos jóvenes se divirtieron saltando y cantando durante estos últimos cuatro días pero no en las comparsas de carnaval sino alabando a dios un grupo de 80 jóvenes entre los 16 y 23 años aproximadamente prefirió el recogimiento como medio para desconectarse del ruido de la mojadera de carnaval y conectar con la espiritualidad en un retiro organizado por la parroquia san francisco de paula en el sector de sanguenga en la chorrera alberto moreno uno de los organizadores afirmó que el retiro pre cuaresmal de este año enfatizó en la oración para que los jóvenes tengan las herramientas suficientes para enfrentar su diario vivir el encuentro que queremos que cada uno de ellos tenga con con cristo estamos como en un momento en el monte tabor cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos estamos como en una pequeña burbuja de frente a cristo pero el verdadero reto sale cuando bajamos del monte en donde tenemos que ser testimonio en medio del mundo para que cada uno de ellos logre también impactar a otros jóvenes que quieran pertenecer que quieran formar parte que quieran participar de buscar el encuentro personal con cristo para alguno de estos jóvenes fue su primer retiro espiritual pero aseguran que salieron fortalecidos en su fe como es el caso de lisbeth moreno de 18 años el retiro va muy enfocado en lo que es la oración y para mí ha sido muy fuerte poder aprender sobre eso porque es nuestra arma más poderosa es nuestro escudo a la hora de ir al combate como nos decía uno de nuestros predicadores y es muy bonito poder seguir aprendiendo porque uno a veces cree que lo sabe todo y llega a retiros como este donde uno tiene un encuentro más personal con dios y aprende cómo orar cómo acercarse a él y cómo ser perseverantes en esa oración y no solo eso sino que también va muy ligado a lo que es la gratitud que creo que es algo muy importante para nosotros como cristianos no solamente el pedir 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 sino que también poder agradecer a dios todo lo que él nos da día a día otros se sienten renovados y desean contar su experiencia con los jóvenes de su comunidad agradecer dar gracias porque pase lo que pase yo sé que ya llegaré con el corazón contento con el espíritu de saber que fue satisfactorio todo este tiempo que ha aprovechado con los chicos todo lo que le podía enseñar todo lo que ha aprendido porque uno nunca deja de aprender en el espíritu cada versículo si lo lees tres cuatro veces te puede decir cuatro mensajes diferentes cinco mensajes diferentes y eso es lo bello de llegar renovado con una fe una fe renovada y agradecer siempre sea agradecido y humilde en este camino menos convencional los jóvenes se prepararon para sellar este encuentro con la imposición de la cruz de cenizas en la frente este miércoles como señal de arrepentimiento de los pecados lo que marca el inicio de la cuaresma hereida prieto barreiro la prensa y